Bueno, pues esta vez comenzamos con las tapas laterales a las cuales vamos a dar pintura camaleón y antes de dar la pintura camaleón hay que aplicar una base negra. Nosotros en este caso hemos elegido el negro satinado de spray FM con el cual vamos a pintar la tapa ahora mismo. En este caso no vamos a dar una segunda mano puesto que es negro, es muy cubriente, no consideramos dar una segunda mano. Por tanto vamos a dejar secar por una hora y volvemos. Pues ya ha pasado una hora, como veis el negro satinado está completamente seco y vamos a proceder a pintar con pintura camaleón. En este caso hemos decidido escoger este color que es un amarillo y un verde. Aplicamos una capa fina sobre toda la tapa. Para en unos 5 o 7 minutos, vamos a dejar secar esta capita y en 5 o 7 minutos damos una segunda mano más espesa que cubra más. Pues aplicamos la segunda capa. Aplicamos la capa. Vamos a dar una capa. Vamos a dar una capa. Aplicamos el negro satinado. Bueno, pues como veis, ya la pintura Camaleón está completamente seca Es de acabado brillante, ya podéis ver el brillo ahí Entonces, para proteger la pintura y darle más profundidad a todo el color Vamos a aplicar barniz brillante bicapa de la marca Spray FM ¡Empezamos! Aplicamos una capa húmeda sobre toda la pieza Y vamos a dar esta capa por finalizada No vamos a aplicar más barniz tampoco, puesto que hemos dado una capa bastante simpática, vamos a decir Ha quedado todo humedecido, buena capita de barniz Entonces vamos a dejar secar y ese va a ser el acabado final que luego os vamos a mostrar Continuamos Y empezamos a barnizar la segunda tapa lateral Como ya sabéis, vamos a aplicar una capa húmeda bastante gruesilla Y con una capa va a ser el acabado final de estas tapas Siempre humedecer bien la pieza Hacéis pasadas medianamente rápidas para que no sobrecargue en una zona y luego haya descuelgues Bueno, pues ya veis, hemos aplicado una capa bastante húmeda, bastante profunda Entonces vamos a dejar secar, endurecer y os mostramos el acabado final de las dos Hasta ahora ha secado la tapa Y con la capa de barniz que hemos dado, nosotros pensamos que es suficiente Vosotros si queréis podéis dar una capa más Pero podéis ver el brillo que tiene Gracias por ver el brillo que tiene Gracias por ver el brillo que tiene